Dejen si lo dijimos, el único es esto, que remata sus libros, en vez de ofrecerle la ayuda, lo remata, lo remata, ¿cuándo? Cuando el encargo dice, yo quiero en esta mañana, me sale en esta mañana, es imposible que lo termine, es completamente imposible que lo termine en esta mañana, lo voy a terminar a las doce, y me voy a quedar donde esté, un proceso de crecimiento en la Biblia, porque las cosas están en la Biblia, han estado toda la vida, claro, nosotros hemos inventado también muchas cosas, pero hay cosas que están en la Biblia toda la vida, y yo quiero compartir con ustedes, gente,